Ahora contigo, la nueva ley del corrido Le dijo un santo, salve el vuelo Lo tengo que abandonar Discúlpeme ya, ni modo A usted lo voy a cambiar Porque hay otro patroncito Con el si hay pa' progresar La verdad, mi carnalito Yo andaba pero bien mal Le tiré porque lo cambio Sin ofender, claro va Usted ni escribe ni lee Y este estudiadito está Díganme quién es el vato Y cuánto le va a pagar Yo también traigo cartera Y billetes pa' gastar No se vaya mi santito Nada aquí le faltará Este nuevo patroncito Más billetes va a pagar Es de mejores principios Y cuenta con humildad Su nombre no se lo digo Se lo voy a presentar Enojado se fue el vuelo Con ganas de hasta llorar Muy mal paga la soberbia Y la falta de humildad Nada más como cultura No refiero a lo que da A qué perrita está suerte Hija de su chinchuncha Se pregunta la charquina Ahora a quién voy a invitar Este nuevo patroncito Si me vino a pantallar Ya me quedé sin amigos No lo supe valorar Ahora aquí hasta en mi rancho Nadie me quiere juntar Hasta Santos me ha cambiado Por Edgar el Federal